Nosotros vinimos con un producto que es hotelería. Brindamos un servicio de un hotel tres estrellas, boutique. Y en esta oportunidad vinimos a ofrecer una propuesta renovadora porque el hotel fue modificado y contamos con nuevos servicios. ¿Qué características tiene el hotel? El hotel tiene una característica de ser muy familiar. Es un hotel muy tranquilo, es apto para todo tipo de público. Nosotros, prácticamente es todo en planta baja. Tenemos filetas, guacuzzi, un área de solario muy linda. Estamos en el medio de Puerto Iguazú, en la entrada, cerca de la rotonda, donde te quedas cerca para trasladarte al parque, para ir al diutio, para ir al centro. En la zona de atrás está la arifuca, tenemos el Culturas Park, tenemos el Huirahoga, el Biocentro. Muchos atractivos se encuentran cerca del hotel. Estamos sobre la zona T de las 600 hectáreas. ¿Sí? Contamos con servicios de, bueno, de pucama, wifi. Tenemos grupo, electroc, ¿no? Que nunca se quedan en Iguazú, ¿sabes, no? Como es. Así que, bueno, estamos ahí en Puerto Iguazú. Bien. La gente se estuvo acercando, ¿qué es lo que más quieren saber? ¿Qué consultan? Sí, sí, sí. La gente se estuvo acercando porque trabajamos con varios hospedadores, con también el segmento de venta online. Sí, y realmente estamos teniendo muchas respuestas, con individuales, con agencias. Solemos trabajar con contingentes. Muchos clientes nos vinieron a conocer personalmente. Y bien, ya sé que estamos hace un tiempo en el mercado, pero somos muy jóvenes aún. ¿Van a participar mañana de la ronda de negocios? ¿Y con qué expectativas? Sí, sí, tengo unas cuantas citas y la expectativa es de llevar de la mejor manera posible nuestro producto para vender.